¿Estás viendo? UASO CONTRETE VEJOR El siguiente programa es clasificación A Apto para todo público Bienvenidos a su programa Emprendízate El único programa en donde manos de expertos Te enterarás de todo lo que estamos trabajando En cuanto a emprendimiento en la ciudad Bienvenidos a esta temporada 5 Comenzamos Gracias por acompañarnos nuevamente Aquí en la quinta temporada Y pues estamos aquí con los jefes Estamos de manteles largos Por estar un programa más Con nuevos cambios, nuevos retos para todos Tenemos el programa de servicios De la Dirección General de Vinculación e Intercambio Nos acompaña aquí el Maestro Francisco López Que es el Director General de Vinculación e Intercambio Bienvenido, Maestro Gracias, buenas tardes Y también recibimos a la Doctora Claudia Alejandra Rodríguez Subdirectora de Vinculación, bienvenida Muchas gracias por la invitación, buenas tardes Buenas tardes Y bien, pues básicamente ¿Qué es la Dirección General de Intercambio y Vinculación? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, esta Dirección General Tiene dos subdirecciones Una subdirección que encabeza la Doctora Claudia Rodríguez Que es la Subdirección de Vinculación La otra subdirección es la Subdirección de Movilidad e Internacionalización Que está encabezada por la Maestra Yadira Márquez Y bueno, lo que hacemos en el caso de la Maestra Yadira Márquez Es atender a todas las, a todas las, a la movilidad Pues ya la internacionalización de los que tenemos Para que los, tanto los maestros como los alumnos Puedan ir a hacer algún intercambio A alguna institución, ya sea del país o del extranjero Y que complemente ya su preparación De forma que tengan una formación integral Que vayan a otras universidades Del extranjero, como ya lo dije O nacionales De manera que Todo lo que aquí están viendo En sus programas educativos Pues ha enriquecido con lo que se ven en otras instancias De forma que, que se amplíen sus conocimientos Y nos puedan en un momento dado Compararse con lo que se ven en otras instancias De manera que Podamos también enriquecer nuestro trabajo Que hacemos aquí en la universidad Indiscutiblemente que cuando se Va a otros lugares Y este, los maestros tienen Y los maestros tienen la manera de Comparar y ver lo que se hace En esas instituciones De manera que podemos De alguna forma Mejorar lo que nosotros estamos haciendo O también ver lo que estamos haciendo bien Muy bien Este, es algo Son dos subdirecciones Que son un ancla muy importante De la universidad Y otra de ellas es Vinculación Y en la cual La oficina de desarrollo empresarial Que tiene que ver con todo esto De emprendimiento Usted La está liderando Actualmente ¿Cuáles son los nuevos retos Para la oficina Para la subdirección de vinculación? Bueno Dentro de los nuevos retos Pues es impulsar Es área de emprendimiento Por ejemplo Ahorita que mencionas Darnos más a conocer Yo creo que hay Muchos servicios Muchos talentos Este Por parte De la universidad Y queremos hacerlo Pues extensivo A la sociedad Entonces Que conozcan eso Y pues hay otras áreas Que tenemos Prácticas profesionales Este Espacio empresarial Que a lo mejor Ahorita platicamos De todo eso Pues La parte de generación De convenios Este Pues la que es vinculación Con el sector externo Servicios especializados Este Y pues Educación continua Educación continua Entonces Esos son los nuevos retos No darnos más a conocer Generar nuevos programas Que nos permitan Pues impactar más En nuestra sociedad Doctora Y usted que está Enterada aquí Del emprendimiento ¿Cómo ha visto Es docente también De la universidad Autónoma de Ciudad Juárez ¿Cómo ha visto Esto del emprendimiento En el último tiempo Al estar en la oficina ¿Cómo ¿Cómo ve la participación De los estudiantes En cuestión de emprendimiento? Pues yo creo que hay Estudiantes muy entusiastas Y cada vez es más necesario ¿No? Nuestros organismos Certificadores Ya no es una Ahora es una necesidad O sea Es un requerimiento Que los chicos Este Conozcan De Que puedan Emprender ¿No? Que puedan llevar Sus ideas Generar Este Sus empresas Que podamos llevar Nuestras ideas Desde el laboratorio Hasta el mercado Entonces creo que aquí En emprendimiento Estamos haciéndolo Pues todo lo posible Por apoyarlos Maestro Y también una Una pregunta Obligada Usted como Ex director Del instituto De ingeniería Y tecnología Que ahora Que ahora está Participando Dirigiendo La Esta dirección General De vinculación E intercambio ¿Cómo le apuestan A la tecnología? ¿Cómo le apuestan A estos emprendimientos Tecnológicos? A la innovación? ¿Qué Se va a hacer En este ámbito En esta dirección? Bueno Parte de lo que Queremos hacer Este Es Pues gestionar Precisamente Todo lo que Es la La innovación Y la transferencia De tecnología Entonces Creo que Tenemos en todos Los institutos Mucho Que ofertar A las empresas Este Tanto A las empresas Al sector Social Gubernamental De tecnología No solamente En el instituto De ingeniería De tecnología También En ICB En Ciencias Biomédicas Y Una parte Muy importante También es Que los otros Los otros institutos Que tradicionalmente Se pudiera pensar Se pudiera pensar Que no Hubiera tecnología Que ofrecer Si lo hay Y justamente Lo que queremos Es detonar También esas áreas Lo que hay que ofrecer Desde el instituto De arquitectura De diseño De diseño Y arte Hay una Hay planes Muy Muy novedosos Que queremos Desarrollar Con Ellos Y esta parte Social Del instituto De ciencias Sociales Y administración En donde También tiene Mucho Que ofrecer Que tiene Que ver Con Conmemorarse Con los Programas Sociales Y este Con todo El sector Económico Para detonar Algunas Algunos Proyectos Entonces En En esos Ámbitos Pues queremos Desarrollar Muchas ideas O sea Queremos Hacer una gestión Muy amplia De la innovación Y del Desarrollo Tecnológico Perfecto Y Dentro de Todas estas áreas De emprendimiento Ahorita Algo muy importante Que es para Lo de Que es Para lo que Estamos aquí El espacio Empresarial Que es el espacio Empresarial Doctor Bueno El espacio Empresarial Es un espacio Que Que la universidad Este Provee A empresas Para que Pues puedan Promover Sus productos Y servicios Entonces Este Pues tenemos Aquí toda la comunidad Universitaria No es un mercado Bastante fuerte Entonces Nos ofrecemos Pueden acercarse Con nosotros Y este Apoyarlos En esa promoción Y dentro Lo de las actividades De emprendimiento Que están en puerta Si nos pudiera Platicar Algunas Algunas De las que Se van a trabajar Pues tenemos El El programa Emprendízate Este Donde vamos A recibir Este Pues una gran cantidad De alumnos De alumnos Y este Presentan Sus proyectos Si Cabe señalar Que el programa Emprendízate Este programa De televisión Nace a raíz De las necesidades De De Este evento Pero que es un evento Que Que actualmente Está considerado Ya estatalmente En donde Participan Muchísimos Alumnos Cada semestre Si Ha tenido Mucha proyección Y ya Es un evento Que Que se prepara Con antelación En donde Todos los maestros Que Que atienden Esa área Este Pues impulsan A los Estudiantes ¿No? A presentar Proyectos Innovadores Que en un momento Dado puedan Este Ser susceptibles Inclusive De 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 tener Una patente Entonces Es un evento Muy importante Es el 3 3 de mayo Y Hay mucha expectación Por participar En En este evento ¿No? Entonces Es algo que se ha estado Preparando Por buen tiempo Y Este A través De A través de Año con año A través del tiempo Pues ha ido creciendo Mucho ¿No? Entonces Esperamos mucho De Y otro Y otro Otro evento Importante Otra actividad Importante Es lo Del Novi Si nos Platica un poco De qué es El Novi Si Este Son Este Los Nodos Binacionales Este Bueno Ahora nos toca A nosotros La región Oeste Y participa La UACJ Con 5 Proyectos Este Próximo Pues 11 y 12 De marzo Es el cierre ¿Verdad? Es un proyecto Bien interesante Porque ayuda A nuestros Investigadores A validar Su idea Entonces Hay mucha Interacción Con las Empresas Utilizando Este Pues una Tecnología I-Corps Es binacional Porque nace De la Pues lo crea Estados Unidos La NSF Y entonces Este Pues una Metodología Muy interesante Entonces va a permitir A nuestros Investigadores Saber si Si la idea Lo que están Haciendo En el Laboratorio Pueden Llevar En realidad A comercializarla Entonces van A quedar Con un Esquema Y Y pues la Siguiente El siguiente Paso Sería Poder Incubar Este Esas Ideas Que nacieron Del laboratorio Y generar Sus propias Empresas ¿Cómo Llegamos A estos Cinco Proyectos? Pues fue Una Convocatoria Este Fue Una Selección Este Bastante Rigurosa Y pues hay Que resaltar Que la UACJ Fue la Institución De la Red Moroeste Pues que Participa Con más Proyectos Donde fueron Más Aceptados Tenemos Tres Proyectos De Instituto De Ingeniería Y dos Proyectos De ICB Dos Proyectos Eso Me parece Muy importante Es algo Que hemos Venido Nosotros Impulsando Que Ustedes También Están Impulsando Esta Parte Que La Investigación No se Quede Ahí No No se Quede Solo En Algún Trabajo En Algún Paper En Alguna Publicación Sino Que A esto Se Le Impulse Y Se Comercialice La Investigación Nuestra Si Así Es Este Estamos En Desarrollando Ahorita Una Un Un Proyecto Que Tiene Que Ver Con Cuál Sería Este La Metodología Que Vamos Estar Empleando La Universidad Para Desarrollar Toda Esta Toda 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 La Toda Toda Vinculación Lo que tendría que ver con Cómo se presentan Pues Las Ideas Investigación Y Cómo Hay Que Analizar Si Ver Cuáles Son Las Que Son Susceptibles De Ser Patentadas Por Ejemplo Y Darles El Acompañamiento Que Tiene Que Ver Con El Aspecto Legal Y La Comercialización Este La Incubación De La Empresa Entonces Es como un Círculo Virtuoso Pues Que Queremos Desarrollar Y Que Queremos Presentar En Un Futuro Estamos En Desarrollo Justamente De De Esta Idea De Este Sistema Pues De De Vinculación Y Creo Que Nos Va Dar Muy Buenos Resultados Este Creo Que En Una Futura Invitación Que Nos Hicieramos Pudiéramos Dar Una Ya Una Una Hacer Una Presentación Completa De Esto Nos Falta Este Un Poco Hablar Con Los Involucrados En Todos Los Institutos Para Que Nos Hagan Observaciones Pertinentes Sobre Este Sistema Y Poderlo Lanzar Perfecto Pues Es Algo Muy Interesante Me Parece Que Podemos Nosotros Continuar Hablando De Esto Porque Le Parece Si Tratamos Otros Temas En Cuestión De Emprendimiento Regresando De Esta Posa Continuamos Estás Viendo U Hace Corte Tener Desde hace varios años las empresas han adoptado un modelo de negocio que combina la venta de productos con servicios de la vida cotidiana como cafeterías donde te lavan tu auto, cervecerías con barbería, tiendas de lavarropa con spa, etc. Del mismo modo, el valor agregado de los nuevos proyectos se ha enfocado en compromisos con la sociedad Con ello nacen estas tres nuevas tendencias de emprendimiento Número 1. ¿Qué es el emprendimiento social? Su primer propósito es satisfacer las necesidades de la sociedad en la que habitan No es de carácter capitalista, pero su modelo no encaja con la típica empresa pública ni asociación civil Pues saben perfectamente cómo desarrollar una estrategia de mercado que genere el suficiente capital y recursos para alcanzar su objetivo social Número 2. ¿Qué es el emprendimiento naranja? Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual Y número 3. ¿Qué es el emprendimiento sustentable? Se puede decir que es un término relativamente nuevo Desarrollado por la ONU en el año 1992 durante la reunión en Río de Janeiro Esta es definida como Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades Los emprendedores sustentables se enfocan en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales Estas fueron tres nuevas tendencias de emprendimiento Gracias por quedarse con nosotros Les recordamos nuestras redes sociales que es ODE en Facebook Sí, y UACJTV en Facebook También nuestro correo electrónico es ODE arroba UACJ punto MX Y bien, continuando aquí con todo esto del emprendimiento Hace unos días, maestro, se firmaron dos convenios con gobierno del estado Sí, vino el gobernador a firmar estos gobiernos con el rector aquí de la universidad Si nos puede hablar un poquito de estos convenios Así como no Estos dos convenios fueron los siguientes En primer término fue un convenio con FIDEAPES El Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua Que tiene que ver con la incubación de 35 empresas A los cuales va a apoyar FIDEAPES justamente Pero bajo la condición de que primeramente tomen una asesoría Precisamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Justamente con la oficina de desarrollo empresarial El otro convenio tiene que ver con una asesoría especializada Que se va a dar también por parte de la Universidad para la incubación de empresas En este segundo convenio el gobierno del estado pagará el 80% de lo que cuesta las asesorías Para cada una de las empresas que desean ser incubadas Entonces me parece que es algo relevante Dado que esto permitirá precisamente detonar la innovación, el emprendimiento No solamente aquí para la Universidad sino en todos los sectores de la ciudad Perfecto, estos dos convenios que vemos que son muy importantes Y que seguimos apostándole al emprendimiento Y algo también muy noble por así decirlo Es las nuevas proyecciones o los nuevos proyectos que ustedes tienen para los adultos mayores Si nos puede platicar un poquito doctora, ¿qué tipo de proyectos son estos? Bueno, estamos trabajando ya pronto se va a anunciar En educación continua un programa para la tercera edad Universidad para la tercera edad O para los que ya están alcanzando la tercera edad La idea es llevar temas de interés Y uno de ellos o dentro de los cursos y talleres que se van a dar Es uno que se llama Nunca es tarde para emprender Que va a impartir el maestro Ramón Mario López Entonces aprovechamos para hacerle publicidad Y otro también bastante interesante Que va con esto del tema del emprendimiento y liderazgo Es del doctor Jesús Urrutia Se llama Armonía y reencuentro de uno mismo Donde se motiva el liderazgo a través de estar en contacto con la naturaleza Él utiliza caballos para fomentar esto Y pues invitamos a la gente de la tercera edad a que busque este programa También va a haber otro para uso del smartphone De la computadora, programas de cocina, de baile, nutrición Entonces creo que es un programa bastante interesante Y que pudiera resultar atractivo Es muy importante todos estos programas Porque luego nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de un sector que a lo mejor podríamos decir Está muy alejado de la universidad Que no, no, algunas universidades se olvidan de esta parte Y la parte de responsabilidad social que nosotros tenemos Es muy importante nuestro Sí, así es Este programa, pues la verdad es que está siendo mi demandado Hemos recibido muchas llamadas preguntando si va a haber Ya en otras oportunidades, todos los años he estado lanzando este programa Para la gente de la tercera edad Sin embargo, pues ahora estamos renovando con nuevos talleres Con nuevas ideas Me parece que es muy atractivo Está muy próximo a ser publicado Entonces le va a hacer mucha difusión Porque creo que la universidad tiene un gran compromiso justamente con gente de la tercera edad Que no hay que olvidarse de ellos Que son gente que desea ser incluida Y que quiere conocer muchos aspectos de conocimiento y de entretenimiento para ellos Y simplemente yo quisiera agregar algo que se nos queda pendiente también Decir que está abierta una convocatoria para precisamente incubar empresas Es lanzado por parte de la universidad a toda la comunidad Pueden participar nuestros estudiantes, nuestros maestros Pero toda la comunidad también Y deseamos aprovechar este espacio precisamente también para mencionar esta convocatoria Que ya está abierta pues al público Y ojalá que acuda mucho la gente Porque necesitamos que esta idea del emprendimiento pues cunda en toda la sociedad Perfecto Y es muy importante obviamente esto de la incubación Si somos emprendedores Pero también me llamó la atención esto de la educación continua ¿Qué otros cursos aparte de lo que es para el adulto mayor? ¿Qué otros cursos se ofrecen? ¿Quién no los puede tomar? ¿Son solo para la universidad? ¿Son solo... o sea... ¿Qué tanto abarca esto de educación continua? No, educación continua es un programa que se extiende a toda la sociedad Ahorita se están trabajando con cursos por ejemplo de Lean Engineering, de Six Sigma Pues también cursos muy especializados como podría ser inyección de plástico También pues en colaboración por ejemplo con Fechac Estamos preparando el nuevo diplomado de responsabilidad social empresarial ¿Cuál es la actividad del Fechac? Pues es un grupo de empresarios de Chihuahua que apoya este tipo de proyectos sociales Con ese impacto Entonces es lo que se está tratando de este diplomado No es el primero que se da, creo que sería la cuarta generación Y entonces es algo que estamos trabajando También este otro de los cursos que tenemos es el preparando con Conapred por ejemplo Algo que es muy necesario ahorita es el de no discriminación Entonces hay un programa bastante fuerte de educación continua que queremos impulsar Y algo muy importante que hemos nosotros recibido de los empresarios Digo específicamente en la oficina de desarrollo empresarial Los empresarios se quejan de muchos alumnos de otras universidades De que no los preparan, de que no trabajan con ellos en cuanto a ciertas educaciones Nosotros estamos haciendo buen trabajo en esta parte de prácticas profesionales Para tratar de impulsar a este alumno a que llegue y que le entre a la guerra Ahora sí, con todo y fusil, ¿no? ¿Cómo estamos reforzando esta parte de prácticas profesionales? Tenemos muchos convenios justamente con las empresas de los diferentes sectores Para que nuestros estudiantes, también de todos los institutos y de todos los programas educativos Este, hagan sus prácticas profesionales No todos los programas educativos los tienen obligatorios en su currícula Pero al menos los tienen en forma optativa Pero sí hay un porcentaje muy grande de programas educativos de la universidad Que los están introduciendo como obligatorios Justamente porque lo que ocurre con esto es que se acerca mucho el muchacho A poner en práctica los conocimientos teóricos que ha recibido en la universidad Pero no solamente eso, ¿no? Sino que es una buena oportunidad de manifestarse en esos lugares Y lo que nosotros hemos visto es que regularmente todos nuestros estudiantes Al término de su práctica profesional Que son alrededor de 400 horas que tienen que cumplir en las empresas Regularmente los estudiantes se quedan a trabajar ya ahí en las empresas Todos ellos reciben una compensación por este servicio de prácticas Lo cual constituye también una gran oportunidad para ellos Porque generalmente los estudiantes requieren de apoyos económicos Y para ellos es un sustento muy bueno, muy amplio Para poder seguir estudiando, continuar sus estudios Entonces nosotros, o sea, las empresas se acercan mucho Porque ya conocen nuestros programas y conocen los resultados de nuestros estudiantes Pero además nosotros, por nuestra parte, pues también nos acercamos a las empresas Para que siempre tengamos empresas o bien oficinas del sector gubernamental A los cuales podamos enviar a nuestros estudiantes Sí, se nos está acabando el tiempo Podríamos seguir hablando de todo lo que hacemos en la dirección Pero no sé si podría hablarnos un poquito ya En cuanto a lo que, los proyectos estos del NOVI ¿Qué tipos de proyectos son? ¿Qué es lo que hacen estos proyectos? ¿Algunos ejemplos que nos pueda platicar, doctora? Bueno, sí, nada más por mencionar algunos de los ejemplos Yo creo que son proyectos muy interesantes de investigadores muy talentosos Que resultan de un trabajo de varios años De estar en los laboratorios trabajando Por ejemplo, uno de ellos es el de la doctora Perla García Trae un parche transdérmico para que los atletas Evitar el cansancio de los atletas Entonces, pues están investigando si este producto ya sería factible Llevarlo al mercado Otro de ellos, de los proyectos, es el del doctor Bonifacio Alvarado Bueno, es un proyecto también muy interesante Y trae ese componente ambiental o de cultura ecológica Donde a través de reciclar llantas Genera un filtro para limpiar aguas contaminadas Entonces, creo que son proyectos que pudieran tener mucho interés Por parte de la sociedad Y, pues, que sí pudieran lograr llevarse al mercado Que fueran empresas generadas en Guasejota Perfecto, no, pues, se nos ha terminado el tiempo Les agradezco muchísimo haber acompañado Quiero agradecerles a todos que nos hayan seguido en este programa Cualquier duda o comentario, les recuerdo Pueden enviarlo a ode.uacj.mx Ahí también les podemos informar los correos de los invitados Sí, en nuestras redes sociales es Oficina de Desarrollo Empresarial UACJ Y también el Facebook de UACJTV Que también nos puede seguir por YouTube Gracias por haber estado con nosotros Emprendízate ¡Gracias! 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 UACJTV UACJTV presentó Gracias por ver el video.